youtube es un trabajo de tiempo completo y yo ya tengo un trabajo de tiempo completo entonces ahora sí aprovechemos este arranque creativo para destapar que llegó a la hora que tenía que llegar yo me estaba haciendo los ojos y ahora me tengo que poner base y como esta caja tiene aquí el 204 que creo que es la referencia del color entonces empecemos oigan todos estos días he pensado mucho como no sé estaba muy nostálgica por mí yo de hace 8 10 no sé cuántos años en cámara en el pueblo donde mi mamá haciendo maromas con el maquillaje que tenía como disponible y ahora estrenando maquillaje en cámara siento que es una vida que paula nunca se hubiera imaginado tener miren esto es la base o sea van a decir que no estamos viviendo un sueño cuando el maquillaje colombiano viene ya con este tipo de presentaciones y lo que me gusta mucho de ame es que estos empaques bonitos para todos los lanzamientos no son solamente para las personas de redes sociales para la lista de pierre no sé qué sino que también cuando uno compra como la experiencia de usuario también es muy bonita esta es la base semi mate ni manda a hacer ayer me puse la mate y la estaba sintiendo como un poquito pesada como que qué tan bacano probar la nueva fórmula y hoy llegó esta base tiene agua de coco vitamina c y prométese de larga duración viene en esta cantidad de colores y yo creo que le atinaron pero 100 de 10 yo ya me hice la preparación del rostro ya tengo bloqueador solar ya tengo bloqueador solar entonces me voy a poner este serum que miren ya tengo muy poquitico de este serum porque la verdad me ha gustado muchísimo para mi rutina de maquillaje natural o como de todos los días porque al ser una cremita pues lo pongo como cremita y se siente la piel un poquito más suavecita como rellenita como bacano y además aporta un poquito de color esta es la base líquida semi mate de ame cosméticos y eso suena tan chévere así pequeños placeres del maquillaje esta creo que no es una como el primer pump el primer bueno no es una base tan densa como la mate porque miren que empieza a como chorrearse es como una fórmula super livianita y me la voy a poner de este lado con las manos porque porque no nada como una base de full cobertura para arreglar el día no ay que color tan lindo está super amarillito me gusta la fórmula es que es como livianita pero se siente como siliconada pues como como que alisa la textura un poquito como toda suavecita me encanta o sea miren como se dejó de aplicar de fácil solamente con las manos pero la verdad el color o sea el color ahí está muy bella muy bella es super livianita de este lado no tengo nada y de este lado tengo la base esta base como la aplique con las manos es de cobertura media diría yo y ahora es que a mi me encanta embadurnarme de base este es mi paso favorito voy a sacar otro pump o bueno otro como se diga y lo voy a aplicar de este lado con brocha con brocha siento que tiene un poquito más de cobertura pero el acabado sigue siendo hermoso ay no tiene como un brillito por allá muy bonito bueno necesito bloquear esa luz porque me estoy viendo como un fantasma esperen o sea no se marca con las gafas está bella bella y miren que el tono si se asemeja mucho y el subtono también que o sea no tengo que hacerme maromas hoy de tono subtono corrección y bronceado y no sé qué porque la base es un match perfecto lo que ustedes no saben es que me tengo que ir a bañar entonces como prueba de larga duración hoy no va a ser pero aquí les queda una aplicación demostración de cómo se ve el color 20 M204 de la nueva base semi mate de Ame ¿qué les pareció? déjenmelo saber en los comentarios si les gustó este vídeo no olviden dejarme sus deditos arriba y suscríbanse porque pues algún día hay nuevo contenido ¿cierto?